¿Cómo me dirías tú, cómo hacer un modelo de negocio perfecto? ¿Cómo conseguiría hacer que mi negocio entre en Internet y justo funcione? ¿Cómo haríamos eso? Para mí es importante que cuando nosotros queramos poner en marcha un negocio en Internet tengamos claro, antes de empezar, cuál es nuestro modelo de negocio. Es decir, con esa idea que nosotros tenemos para el proyecto, ¿cómo pretendemos ganar dinero? ¿Con qué clientes? ¿Con qué propuesta de valor? ¿A través de qué canales? ¿Cómo vamos a captar a los clientes? Entonces, para mí una web que está bien hecha en cuanto a modelo de negocio es aquella que realmente transmite lo que el negocio es en sí. Es decir, si tú vendes por Internet las magdalenas de la receta de tu abuela, pues cuéntale eso a la gente, transmíteles esa propuesta de valor. Si tú sabes que tienes el envío más rápido, pero eso no lo pones en tu web, estás desperdiciando puntos súper importantes de tu modelo de negocio que no estás transmitiendo en la web. Entonces, yo creo que para que aumenten las posibilidades de que un negocio online funcione, tiene que estar muy bien plasmada en la web tu propuesta de valor hacia los clientes, transmitir todo lo que tienes que transmitir. ¿Y realmente cómo puedes saber, por ejemplo, un negocio que quiere lanzarse a Internet, cómo puedes saber cuáles son esos puntos fuertes que él tiene y si a la gente le van a interesar? Preguntando. Es súper importante que cuando tú plasmas tu modelo de negocio, tú tienes que plasmar cuál es el problema que estás resolviendo o cuál es la necesidad que estás cubriendo. Y tienes que validarlo con los propios clientes, porque un modelo de negocio consiste en validar que ese problema que tú estás solucionando, tu cliente quiere que se lo soluciones. Y es más, que está dispuesto a pagar porque alguien se lo solucione. Entonces, son los propios clientes los que te van a decir si va a funcionar el que tú soluciones ese problema o cubras esa necesidad y si ellos van a pagar porque lo hagas. También hay una historia que te estás pidiendo, tal y como está la crisis, que no es nada fácil conseguir financiación. ¿Tú crees que una empresa tradicional, por ejemplo, lo que sería la zapatería de mi abuelo, dice, quiero lanzarme a Internet, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuáles serían los primeros pasos que debería hacer para que ese modelo de negocio realmente funcione? Si son gente que no tienen experiencia en el sector de Internet, yo creo que lo primero que tienen que hacer es juntarse con gente que conozcan de ese sector. Al final, vender en Internet no es más que vender. Y si lo sabes hacer en el mundo offline, llegará un momento en el que lo sepas hacer en el mundo online. Solo que tiene unas características, unas herramientas, unas metodologías que para ti son nuevas. Pero yo creo que yendo de la mano con los expertos adecuados, pues vas a conseguir hacerlo. Pero sobre todo, asesoramiento si eres gente que no proviene del sector. Y hablando de emprender y de las complicaciones actuales, ¿verdad? Realmente ahora emprender en Internet no es solo la mejor opción, que no sea la única, ¿no? Yo creo que a día de hoy es la forma accesible de emprender. Porque como no hay acceso a grandes financiaciones ni nada por el estilo, creo que es la manera más accesible que tenemos para emprender. Pero no la única. Se sigue pudiendo emprender en el mundo offline, pero yo creo que a día de hoy es la más accesible y la más atractiva. Luego, ¿qué crees que es mejor? ¿Negocios nativos basados en Internet o cualquiera lo que decíamos? ¿La zapatería del abuelo que decide lanzarse al e-commerce? ¿Qué funciona mejor? Yo creo que tienen cabida las dos opciones. Tanto el negocio de toda la vida que se vuelca a Internet, como el negocio nativo. Tienen cabida ambos negocios. Y por ejemplo, un ejemplo de modelo de negocio que se haya realmente hecho muy óptimo y un ejemplo de negocio que no le haya salido tan bien. ¿Por qué puede suceder cada uno de estos casos? Un ejemplo de negocio online que a mí me gusta mucho es Zappos, que es una empresa americana que vende calzado por Internet. Bueno, ahora ha evolucionado y vende más cosas. Pero una de las cosas que me gusta de Zappos es que no es solamente una tienda online. Es una organización que tiene una filosofía detrás, un método de trabajo y que todo eso lo llega a plasmar en su página web, en su e-commerce y es capaz de transmitirte que tienen una filosofía de atención al cliente súper especial, que te van a tratar como si fueras el mejor cliente. Todo eso te lo transmiten, te lo hacen sentir. Y lo que decía antes, que es un negocio que lo que vive en el mundo offline, de atención telefónica, de trato a sus empleados, todo eso te lo hacen sentir viendo en la web. Ves la información, ves que toda la propuesta de valor que te están diciendo, que te dan en el mundo offline, te la están transmitiendo en el mundo online. Entonces, está totalmente encajado. Y un ejemplo de alguien que le diga, madre mía, qué pena que veas. No me gustaría nombrar casos concretos, pero es justamente lo contrario. Es gente que quizá tiene una propuesta de valor muy buena, pues por ejemplo tienen, imagínate, los envíos gratuitos, o tienen el envío más rápido, o tienen las magdalenas más buenas de la ciudad, pero tú entras a su web y no ves nada de eso. Y tú, sin embargo, sabes que tienen muchísimas propuestas que si alguien que no les conoce entrara, les compraría de forma inmediata. Y sin embargo eso, sabemos decorar muy bien el escaparate de la tienda, sabemos muy bien cómo presentar nuestro producto en un mostrador, pero todavía no todas las empresas saben cómo mostrar su producto y su propuesta de valor en una web, que no deja de ser el escaparate de tu tienda de toda la vida.